Música Hey pues hey que tal chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video aqui Para el canal Yo soy su amigo NovaGamer y estamos aqui En un video tutorial, bueno hoy les voy a enseñar A hacer esta fantástica mecanismo de redstone Como ven es una puerta giratoria Vamos a entrar por aqui Miren ahi Esta bastante guay Como ya saben se acabo de actualizar el Minecraft Pocket Edition A la 0.15.0 Y trae bastantes cositas Buenas, vamos aqui Hoy les voy a enseñar a hacer este mecanismo Super facil, vamos por aqui Bueno chicos para este mecanismo Necesitaremos lo que es Un repetidor El polvo de redstone, una puerta de hierro Un bloque cualquiera La palanca La cama no, la antorcha Y una puerta Bueno aqui vamos a Vamos primero que todo Vamos a hacer un hueco aqui de De 7 por 5 Con 3 de profundo Vamos aqui 2, 3, 4, 5 6 y 7 Ahora si 1, 2, 3, 4 y 5 Hacia al lado Ahora vamos a dañar Esto es por aqui Lo vamos a hacer de 3 de hondo Vamos aqui A dañar esto por aqui Una vez terminado nuestro hoyo Vamos aqui a entrarnos a lo mas profundo Y vamos a colocar aqui Una pared De 2 hacia arriba En su hueco No importa Vamos aqui Colocamos otro 2 hacia aca Y vamos aqui del otro lado Colocamos aqui Vamos a colocar 2 Y hacia arriba Y hacia arriba tambien Ahora vamos a unirlo aqui Miren Tiene que quedar de esta forma Bueno aqui se me he pasado Un bloque de mas No importa Vamos aqui a colocar Un Vamos a ponerla A tapar los hueco Y listo Ahora vamos a colocar Lo que es torchas de redstone Aqui a los lados Miren ahi Miren bien Y ahora aqui tambien 2 Ahora vamos a colocar Aqui lo que es 2 repetidores Aqui enfrente de estos A ningun tick Por favor A ningun tick Y vamos a Aqui tambien 2 2 repetidores Ahi miren Ahora vamos a unir esto Con la redstone Por aqui Y miren Tiene que quedar De esta manera El mecanismo Bueno ahora Tenemos que hacer Un reloj Un reloj Bueno yo me Vamos aqui a Colocar estos bloques Bueno voy a tener que romper Un bloque mas aca Bueno ahi Y vamos a colocar aqui Lo que es En el centro Aqui Mas o menos en el centro Un bloque Y vamos a colocar aqui Una antorcha Ahora vamos a colocar El polvo de redstone Aqui Vamos a colocar 2 repetidores A 4 ticks Vamos a unir esto Con redstone Aqui Perdón Y miren ahi Ya quedo el reloj Ahora lo que falta Es unir aqui Esto Y miren Ese es el mecanismo Vamos a proceder A tapar Esto por aca arriba Vamos a colocar aqui Un bloque Vamos con este Bueno chicos Perdón por ese corte Bueno amigos Una vez acabado Esto De tapar Todo esto Vamos a colocar aqui 4 bloques Recuerden que eso Tiene que estar Encima de las Antorchas Miren ahi Encima de las 4 antorchas Vamos a colocar Aqui 4 bloques Bueno vamos a apagar El mecanismo Vamos a colocar Si queremos apagar El mecanismo Colocamos aqui Una palanca Le damos ahi Y ya se apaga El mecanismo Bueno ahora Con la puerta De esta Puerta de madera Vamos a colocarla Mirando hacia El centro Miren Estos 3 punticos Que miran aqui Aqui Tiene que ir Justo en el centro Lo mismo con la puerta De hierro Vamos a colocar aqui La puerta Miren ahi Punta Ahora con la puerta De madera Vamos a hacer lo mismo Aca Ahi miren Y nos falta una puerta A lo que es la de hierro Ahi miren Ahi justo ahi Ahora vamos a prender El mecanismo Y vamos a ver Como da el efecto Miren Podemos usar y todo Ahi si quieren Usted le pueden colocar El bloque de abajo De otra manera Ahi si quieren Apagar el mecanismo Y lo prenden Y si quieren Colocar aqui Unos bombillitos Vamos a colocar Aqui unas Vamos a colocar Dos de estas De redstone Dos lámparas De redstone Miren ahi Ya lo que aprendemos Miren Apaga y aprende Se ve bastante bien El efecto Y si ustedes quieren Acelerar el proceso Pues aqui miren En el reloj Cambien esto A los bits Que ustedes quieran Miren ahi Mucho mas rapido Miren Bueno amigos Eso ha sido todo Por el dia de hoy Espero que les haya gustado Esto del mecanismo Y si quieren otro Mecanismo Por favor Denle like A este video Para Para poder Subir el otro video De otro mecanismo Y bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Y bye Bye